Pará, ¿vos querés subir? A ver, dale, vení, matate por acá, por ahí de arriba, por acá, mirá. ¿Vos también? Vení ahora mismo. Ok. ¿Estamos ready? Poneme la pista. La mano arriba. Porque ellos son nuestros, eh. Estos son nuestros hermanos, nuestros hijos. Ok, dámelo. Yeah, yeah. A ver, la mano arriba del hogar, la mano arriba del hogar. Ok, ok, ok. ¿Cómo? 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 Bueno, 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 empiezo a improvisar. Acá yo voy sin freno, voy sonando un rato en más. Voy a dar tu metal con un ritmo de mensal. Así improvisando, pongo caja, pongo clap. Te tiro, te tiro, así inteligente. Así se aborrapeando entre medio de mi gente. ¿Qué? ¿Cómo? Dámelo. Dos, uno, inteligente. Tú sabes cómo es que el metal y lo hacemos a los boletas. Yo vengo de Venezuela, yo no vengo en Bucet. ¡Dano arriba! Wow, 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 wow. Y esto es corto para el calle. Tú sabes que todos venimos en de la calle. Y es que no les gusta cuando invito a se me traje. Che, dámelo, che, che, che. Y dice así, fan a mí, oh, dale, dale, dale. Y me presento al Gonzalo, mato, no pasa nada, amigo. Sabes que vengo con tremendo flow acá. No me voy a nadar, lo voy a rematar. Tirando un poco de patas, chate, freestyle, tranquilo. Sabes que esto es todo mi estilo. Sabes que estoy con todos mis panas. Esto es cultura. Decidío por lo mío. Le pegamos de moreno, corte rebandío. Corte fugitivo, no pasa nada, amigo. Ando con el papa que se entrenó. Sabes que lo digo, fumo porro del juego. No pasa nada, no pasa nada, amigo. Soy peor contornado. Ok, ok, cerramos. Yeah, bueno, bueno, bueno. Yeah, yeah, así, yo crecí. En el barrio bajo donde la policía se mata, que manda al carajo. Donde los pibes activan para arriba. Así improvisando con la lírica se activa. No pasó el momento, bajando todo el tiempo. Así improvisando, voy cambiando casi lento. Quiero un ruido, dámelo, dámelo. Quiero un ruido para los pibes de los barrios. Quiero un ruido. Esto es cultura. Esto es hip hop. Pull up selecta. ¡Suscríbete al canal!